En Miami, los parceros colombianos, saqui, 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 saqui. ¡Ya comence la fiesta! Escuchan en vivo al DJ Snake Dark 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 Que parezca fiesta Que parezca fiesta Que parezca fiesta Que parezca fiesta Asi Asi Vamos nenas Muevan sus caderas Vamos nenas Asi Vamos nenas Vamos nenas Vamos nenas Muevan sus caderas 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 Muevan sus cadenas Gracias por ver el video. 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 See you. See you. See you. See you. See you. Bye. See you. 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 See you.